Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Miriam y vamos a hacer otro nuevo video que se llama Están no son mis piernas Bueno, como yo ya era nada, Miriam, vamos a comenzar este nuevo video Pero ya tenemos una nueva invitada y que se llama Jocelyn Eh, ¿ya les explicaste? Ah, por cierto Vamos a comenzar el video Zumba No, 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 no Este, ¿cómo se dice? Ah, basquetbol Correr Frotar Comer Trotar Caminar Hacer ejercicio Zumba Se acabó Reggaetón Andar en bicicleta Ah, ¿qué más? Ah, comer Corriendo Explotando ¿Qué? Frotando Adando Zumbis Comiéndose Zumbis ¿Qué? Comiéndose Zumbis Pelear Pelear Córtale No salí, pati Ahora Llorando No, ya Córtalo Esta ropa que está tirada Paz Paz ¡Paz Paz Paz